Oremos, mi amado Dios, hoy me presento ante ti a través de esta sencilla oración para agradecerte por tu amor infinito, por la dicha de un nuevo despertar y por darme la felicidad de abrir los ojos para poder apreciar tu grandeza reflejada en todo lo que me rodea. Hoy me presento ante ti con un corazón lleno de amor y regocijo para elevar mis plegarias al cielo y darte gracias por tantas bendiciones. Gracias, Señor, por mi hogar, por el don de la salud, por el pan que sirve de alimento para mí, para mi familia cada día, por tantas bendiciones que nos brindas. En cada momento de nuestra historia, Señor, cada nueva mañana te doy gracias, Señor, con mucha alegría por todo tu amor, por la promesa de cada bendición y de que cada día será mejor que el día anterior. Gracias, amado Jesús, por tu bondad, por tu misericordia. Hoy te quiero pedir por todos aquellos con quienes tendré algún contacto durante esta jornada. bendice lo señor, acompañarlos, llénalos de tu paz y de tu amor, que sientan lo que yo siento, amándote, señor, alabándote, glorificándote y dándote gracias. Señor mío y Dios mío, sin ti no soy nada, acompáñame a caminar cada día. Amén.